Sueño tanto y vivo, vivo solo y no me olvido de mi soledad, soy feliz Pienso, abro y vivo como a ti, yo no he querido a nadie más, soy feliz Sé cantar y quiero sonreír, puedo hablar y hablarte solo a ti Sé pensar y solo pienso en ti, no es verdad, no puedo estar sin ti Sueño tanto y vivo, vivo solo y no me olvido de mi soledad, soy feliz Pienso, abro y vivo, vivo solo y no me olvido de mi soledad, soy feliz No es así Sé cantar y quiero sonreír, puedo hablar y hablarte solo a ti Sé cantar y quiero sonreír, no es verdad, no puedo estar sin ti Sé cantar y quiero sonreír, no es verdad, no puedo estar sin ti Sé cantar y quiero sonreír, no es verdad, no puedo estar sin ti Si, entonces, ya, quiero sonreír, no es verdad, no puedo estar sin ti Gracias.